La última curva, entran en la recta final, el gran soto por la parte exterior de la cancha, viene pasando a dominar la carrera, Super Bowl se resiste por dentro, mejora mucho Granadino con el caballo Graham Bell, pero el gran soto con Rigo Sarmiento domina, Graham Bell se lanza por fuera, contra el gran soto, el gran soto está delante, Graham Bell en los metros finales, por fuera domina, el gran soto, aquí está la raya, dominó, por fuera el caballo, Graham Bell sobre la raya, el número 5, segundo el gran soto, en el tercero Granadino, cuarto se metió Super Bowl, y en el quinto y último Mubarak, el número 4, abriendo cancha del guerrero Graham Bell, el número 5 es el ganador de la primera cancha. Lanzar Mordangén por la baranda cuando entraron ya a la recta final, está Albeguén dominándoles la segunda carrera del programa, está atropellando Tita Bella por la parte central contra las punteras, y también viene Miss Candy que viene cerca, Miss Candy alcanzando Albeguén, pero Tita Bella es la que más corre por la parte exterior, Tita Bella contra las punteras, está tratando de meterse también por dentro, Lady Banjé, Lady Banjé, Tita Bella por la parte de afuera, Tita Bella está dominando y ganó Tita Bella. En el segundo Miss Candy, tercera adentro Lady Banjé, en el cuarto Albeguén, en el quinto Piel Canel, en el sexto María Elisa, y Mordangén arribó en el último lugar. Lanzar Mordangén por el centro de la cancha cuando entraron en la recta final, en la tercera del programa con Son Juan Laiyu, dominando la prueba, allá viene Anubis a tratar de comprometerlo, y Don Pedrito por dentro, el caballo Don Pedrito y Anubis por fuera, Don Pedrito por dentro, Anubis por fuera, el caballo Anubis viene pasando a dominar la tercera del programa, y les ganó Anubis número tres. Segundo Don Pedrito, tercero Son Juan Laiyu, cuarto Anserafini, quinto, arribó Mijamalito y caminando el playón, en el último lugar. En el cuarto lugar, cuando gira la última curva, se defiende Barón Escarpia, insiste Macunaima, y también el ejemplar, sobrevolando en plena recta final, se defiende Barón Escarpia, y trata Youthful Champions de aproximarse por primera línea, Barón Escarpia, dobina sobrevolando a la carga contra Barón Escarpia, Barón Escarpia por dentro, sobrevolando, presiona por la parte exterior de la pista, cuando restan 120 metros, dobina Barón Escarpia, insiste, sobrevolando por fuera contra Barón Escarpia, adelante Barón Escarpia, insiste, sobrevolando, final de foto, dominó, el caballo con Escarpia, segundo sobrevolando, en el tercero va Conayma, en el cuarto Youthful Champions, quinto Mr. Day, sexto el Azteca, este es pues el resultado de esta prueba, 5 y 6, 46, 13, Steve Diamond dominando, Norjito corre en el segundo, el 8 está en la punta con Félix Martínez, mientras tanto está atacando, y el gran instinto es Pacific Dancer, por la parte exterior de la cancha, el caballo Gran Instinto y Pacific Dancer corren mucho contra el número 8, Steve Diamond que sigue dominando, se mete a la parte exterior, está dominando Steve Diamond, Gran Instinto, y por el centro, Pacific Dancer, Pacific Dancer, y el gran instinto peleando, Pacific Dancer pasó a dominar y ganó, Pacific Dancer número 10, segundo gran instinto, tercero llegó el número 8, Steve Diamond, cuarto, excelente, luego el caballo Ricky Ricón, enseguida está arribando, el moro plateado, junto con Arabian Farah, Zafel Duvome, el caballo, Arabian Farah, junto con Norjito, excelente, arriba en el último lugar, junto a Carlos King, segunda válida para el 5 y 6, la llegó a Grave Revenge, está dominando la carrera, la milagrosa, la pelea por la parte exterior de la cancha, Grave Revenge por dentro, la milagrosa pasa a dominar, Mon Royal viene corriendo mucho por fuera, para el tercer lugar, está dominando la milagrosa, insiste Grave Revenge por la parte interior, y Mon Royal para el tercero, la milagrosa, el 9 con Rigo Sarmiento, les gana la segunda válida para el 5 y 6, el 9, ganó, lo llegó a la milagrosa, número 9, segunda Grave Revenge, del tercero está arribando Mon Royal, el cuarto lugar para Eufórica, junto con Anais Matilde, luego estamos viendo a Niña Daimar, junto con Luke Pock, la llegó a Señora Lilia, detrás de esta vemos a My Lucky Princess, los últimos puestos para el ejemplar, número 2, Rumba Woman y penúltimo llega La Sevillana, el fratelo domina, entran al derecho, ataca de nuevo Bay Admiral, y también León King, que tiene tropiezos cuando faltan 300 metros, Bay Admiral dominando, el fratelo en el segundo, León King con fuerza contra el puntero, domina Bay Admiral, León King, el enemigo en los 150 finales, Bay Admiral crecido, León King para el segundo, adelante el 10, Bay Admiral, no puede León King, dominó Bay Admiral, segundo León King, tercero, el fratelo con puerto de palos, quinto relámpago de oro, luego Liban Bari con tormenta plateada, mis llamativas contra Soy Sicilia, que se defiende, trata la de Cacigua de venir por centro de cancha, en plena recta final, Soy Sicilia está dominando, mis llamativas por la parte exterior de la pista, la carga, mis llamativas contra Soy Sicilia, en el tercero la de Cacigua, Soy Sicilia por dentro, mis llamativas por fuera, Soy Sicilia, mantiene ventaja, se crece, el 5, Soy Sicilia, va a ganar Soy Sicilia, ganó Soy Sicilia, número 5, segundo mi llamativa, en el tercero la de Cacigua, en el cuarto, Miquelana en el quinto, Linda Mira en el sexto, Carita de Perla en el séptimo lugar, Princesa Miranda en el octavo lugar, Bella Kimberly, el noveno para Wassey Parks, y el décimo es para La Magenta, corrieron 10, y la última curva, y estamos en la recta definitiva, del clásico prensa hípica nacional 2015, la de Mercedes, destaca en la punta, en los 250 finales, para el segundo, Violent Loss, para el tercero, By Pleasure, para el cuarto, inigualable, a 150 metros, para la raya, a retratarse, con la número 7, la de Mercedes, galopando, el prensa hípica nacional, ahora siete cuerpos, en el segundo, Violent Loss, tercera, inigualable, cuarta, May Pleasure, quinta, arriba, Tayronaka, sexta, Catirota, séptima, y última, mi valentona, recta definitiva, de la sexta válida, el dominio es de Gianfranco, Gianfranco, en la delantera, amenaza, convenírseles hasta la raya, gran unicornio, desde el segundo, trata de buscarlo, en el tercero, Anzing Gable, para el cuarto, viene avanzando, por el centro de la cancha, Pepe Villa, restan 150, para el final, y se dedica, a galopar, el número 6, Gianfranco, para el segundo, Anzing Gable, a retratarse, con el 6, Gianfranco, unos 8 cuerpos, sobre Anzing Gable, en el tercero, gran unicornio, cuarto, Pepe Villa, quinto, amiguito, sexto, arriba, King Dwight, séptimo, deportista, octavo, SunTrack, noveno, impacto, en el décimo, arriba, Mamaosa, winner, undécimo, Rayo McQueen, último, Nifantorapas. Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento, cuatro formas de ganar, en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar, en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares, en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares, en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares, en una carrera, juega exóticas, y ganas acertando los tres primeros ejemplares, 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 Gracias.